De despojar, de derribar el poder capitalista y establecer un nuevo poder revolucionario. América guarda el nombre marcado en su piel, revolucionario el hombre, hermano del Che. Continuamos acá en La Voz del Obrero, 18, 20 minutos, y ya estamos comunicados con el compañero Alberto, a quien lo saludamos en esta tarde. ¿Cómo andás, Alberto? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Hola a todos los oyentes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un poquito de calor, me imagino yo que ahí en Merlo debe estar bastante pesado. Sí, supongo que como en todas partes. Sí, estamos operando, pero a veces hay lugares donde el aire ayuda un poquito más. Por ejemplo, hoy acá en Estudios de la Rebelde estamos con aire y la verdad que está bastante agradable. Estoy debajo de una morera. Bueno, con un poco de agua fría, sí. No, 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 debajo de una morera ahí, arreglando una plancha. Sí, viste que siempre en esta época uno tiende a balancear un poquito sus acciones, como el devenir, planificar un poco a futuro. Y yo me imagino que si uno tuviese la posibilidad de tomar al mundo como un gran observatorio, veríamos bastantes modificaciones en relación a años atrás. No solamente política, sino principalmente en lo que tiene que ver con... Bueno, ya hay bastante material que se ha difundido donde anuncian o manifiestan la enorme concentración que hay a nivel mundial, ¿no? Cada vez es más importante la concentración de las ganancias, de los recursos, y a la vez también el enorme crecimiento de la pobreza. Pero me imagino que esa, si tuviésemos la posibilidad de observar a nivel mundial la sociedad entera, veríamos un movimiento importante de agitación por abajo, de agitación social, que a veces pasa desapercibido por el devenir de las cosas de todos los días. ¿Cómo pensás que viene todo esto? Mira, si uno observa el mapa mundial desde una perspectiva de los trabajadores, desde una perspectiva de la clase obrera, vemos que las condiciones de trabajo se han ido deteriorando. O sea, año tras año, lo que observamos, sobre todo en Europa. ¿Por qué me parece que tenemos que fijarnos en el primer mundo, Europa? Estados Unidos. Es porque ese es el futuro de la clase obrera en las semicolonias o colonias como estamos acá. Porque es la tendencia mundial que se observa en las grandes empresas para con el trabajo que desempeñamos nosotros. Lo que se ve, por ejemplo, en Europa, primero es una gran ola de huelgas, quites de trabajo, paros de 24 horas. Mirá, te voy a hacer un pequeño resumen, algo rápido. Pero en Reino Unido hay paros en enfermería, en correos, en aeropuertos. Amazon está de paro en varios países de América y en Estados Unidos también, en Australia. En Estados Unidos están parando la agenda de Starbucks. Y en New York Times, también está Amazon de paro en Estados Unidos. En España, para los médicos, los camioneros, los aeroportuarios, dos empresas de aerolíneas que son EasyJet y Rinaire. En Francia, para los subtes de Francia, 16 líneas están paradas. Tienen problemas porque, viste que están modificando, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, están modificando las leyes de jubilación. En realidad lo que pretenden es que nuestras jubilaciones... A ver cuál es el argumento capitalista. La gente vive más, por lo tanto, debe trabajar más. Una mentira grande como una casa, porque en realidad uno le rinde a una empresa explotación durante 40, 50 años y pretenden que mientras uno esté vivo siga trabajando. Lo cual contradice el paradigma del capitalismo que uno va a disfrutar de la vejez después de haber trabajado toda la vida. En realidad, está bien claro que lo que pretenden es seguir explotándonos. En Bélgica hubo paro general. En Grecia también. En Noruega para los docentes. En Alemania para Lufthansa. Hay personas de aeropuertos, los trenes. En Sri Lanka hay un paro general. En Sri Lanka, bueno, el problema ahí es político y social. Ahí el imperialismo está... Hace muchísimos años que está interviniendo. Lo que piden es la reunión del gobierno. En Polonia hay paro de controladores aéreos. Y en Hungría los docentes. Estos son, a ver, a vuelo de pájaro, algunos de los conflictos que hay, sobre todo en Europa. Pero lo que se observa en Europa es la pérdida del empleo formal, el aumento de la ultraactividad, la gran cantidad de personas que deciden autoemplearse, o sea, tener pequeños trabajos individuales, artesanales, antes que someterse a la explotación de las grandes empresas. Otra de las cuestiones que se observa es la pérdida del empleo formal y los contratos laborales por un tiempo determinado. O sea, la gente, en muchas empresas que contratan por dos años, por seis meses y hay una enorme rotación de trabajadores, con lo cual, sobre todo en los empleos no altamente calificados. Que eso no está pasando todavía en América, porque en América, en general, están, y en el tercer mundo, están las empresas de poca movilidad, porque están las automotrices, están las metalúrgicas, están las empresas que tienen mano de obra en general calificada. Sí, pero vos sabés, perdoná que te interrumpan, pero vos sabés que ese proceso, yo te escuchaba como ibas describiendo los procesos que se están dando en Europa, y es muy parecido a lo que está sucediendo acá, incluso en la industria metalúrgica. No creas que hay tanto empleo calificado, si bien el trabajo necesita cierta calificación, pero los sueldos no se contemplan en relación a ese esfuerzo. No, no, en realidad los salarios todavía en Europa están mucho más altos que acá, porque no te olvides que en Europa hubo un estado de bienestar que duró hasta no hace muchos años, y eso motivó, bueno, creo que ya lo hemos dicho varias veces, el por qué hubo estado de bienestar en Europa. La única manera que tenían los capitalistas europeos de contrarrestar la revolución rusa y el avance del socialismo en Europa fue generar estados de bienestar donde la clase obrera tuviera sueldos medianamente altos y estándares de vida y de salud también medianamente altos. Pero como eso ya se terminó, lo que hacen ahora en este momento es retornar al viejo paradigma del capitalismo. Todo es en función de la ganancia. Y obviamente los sueldos en el tercer mundo, en los países donde la dominación del imperialismo es muy alta, como sobre todo la Argentina y Sudamérica, los salarios no están de acuerdo con los mismos salarios para la misma actividad en Europa. O sea, la misma empresa, poner la Toyota para poner un ejemplo paradigmático, acá en Japón y en Europa los salarios son completamente diferentes para el mismo trabajo. Sí, y además viene creciendo la ultraactividad. Hoy justamente charlaba con un compañero de Hacienda de Villa Constitución y una de las cosas que me marcaba es cómo se viene vendiendo algunos derechos o indemnizando algunos derechos en función de, entre otras cosas, la ultraactividad. Bueno, lo que hacen, una de las maniobras que tienen las grandes empresas, sobre todo, bueno, las medianas también, es cambiar alguna conquista necesaria o alguna conquista pedida por los trabajadores por mayor explotación. Y en general los trabajadores suelen aceptar eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la situación económica hace que haya pérdida de conciencia. Sino entender de que esa mejora salarial que te dan a cambio de un aumento en la explotación con el tiempo vuelve para atrás porque aumenta el costo de vida, porque las condiciones económicas se van deteriorando y el salario no va mejorando, sin embargo, las condiciones de explotación no cambian. No es que ellos te dicen, bueno, mira, ahora que te bajamos el sueldo, que el sueldo no tiene el mismo poder de compra que tenía antes, volvemos otra vez a lo que estábamos antes. No, eso no es cierto. Las conquistas, los trabajadores suelen ir para atrás, pero las conquistas, las patronales, al contrario, lejos de retroceder, van en avance. La única manera, creo que esto ya lo hemos dicho, una y mil veces, lo vamos a repetir siempre, la única manera de que las conquistas de los trabajadores en mejores condiciones de trabajo, en mejores condiciones de vida, se dan es a través de la organización y la lucha. Yo creo que la única manera, el único camino, la única alternativa que nos queda a nosotros los trabajadores es organizarnos y darle a esa lucha un contenido de clase, un contenido político. Las organizaciones de los trabajadores deben ser puramente clasistas y no depender de los sindicatos, porque los sindicatos en una sociedad capitalista difícilmente pueden superar la mera lucha económica o sindical. Sí, también hay el carácter de los dirigentes, ¿no? Cuando tenés dirigentes que están a favor de la conciliación de clase, que no es ni más ni menos que la posibilidad de vender nuestros derechos, estamos un poquito arruinados. Pero ya en esta etapa del capitalismo no se observa ni siquiera a los sindicalistas esa condición de conciliación de clases. Hay muy pocos sindicatos que contemplan, creo que lo de Aceheteros es paradigmático, que es uno de los pocos sindicatos, pero es el neumático también, donde hay una lucha por conciliar el trabajo y el salario con las patronales. Pero después el resto de los sindicatos no exceden... Vendidos totales. Vendidos totales. Eso no significa que estos sindicatos vayan a lograr para siempre las mejoras de sus trabajadores. Eso depende de las necesidades de las patronales, en este caso de los Aceheteros, las empresas como Costco, como Nibera, o como las grandes multinacionales, Cargill, las grandes multinacionales de los granos, y las Aceheteras, que ven las enormes ganancias que tienen. En cuanto a esas enormes ganancias, producto de el alto precio que tienen los commodities en el mundo, bajen por alguna circunstancia, bueno, los primeros que van a suscribir van a ser los trabajadores. Sin duda. Porque son el fusible que utilizan las empresas para mantener su tasa de ganancias. ¡Gracias!